En honor a la memoria de su hermano que falleció y perteneció al ejército mexicano, Juan Luis Gordillo Cordero de 18 años busca ingresar a la Guardia Nacional. Desde chiquitito tengo ese sueño por pertenecer a la nación y otro es un motivo muy grande que mi hermano perteneció a las fuerzas especiales y pues desgraciadamente falleció. Mi sueño es ser como él o más que él y pues darle un gusto a mis padres porque fue uno de los hermanos que más se quiso y se nos fue y me gustaría que el día de mañana yo pudiera ese dolor que quedó recompensarlo y pues igual era su sueño de que yo entrara al ejército. Es una de mis más grandes motivaciones para entrar y pues porque me gusta, de nacimiento me gusta, la verdad es que pues no había tenido la posibilidad de a ver si que me diera la suerte pues de que hubiera una convocatoria. Él es uno de los más de 20 jóvenes que han mostrado interés por pertenecer a esta agrupación militar durante los dos días de reclutamiento efectuados en Coaxacualcos. Al igual las mujeres también han acudido a pedir informes para ser parte de este esquema militar. Ya desde anteriormente ya había participado, pero pues igual por cuestiones de tiempo es que no. Me parece interesante y porque pues como les decía es un sueño pues poder trabajar aquí. Para este año de acuerdo al teniente de infantería de la 29 zona militar, Lino Gerardo López Aragón pretenden reclutar a 358 jóvenes de esta región. Esta es una preocupación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al mismo tiempo una invitación que le hace a todos los jóvenes mexicanos y las mujeres mexicanas de 18 a 30 años que deseen con gran sentido del honor y de patriotismo causar alta en la Guardia Nacional. Por mes estamos generando por unidad que aquí en la 29 zona militar tenemos cuatro unidades de infantería, estamos generando 11 hombres y una mujer cada dos meses. El tercer mes son 11 hombres y dos mujeres. El módulo de reclutamiento será llevado a otros municipios del sur de Veracruz y el proceso concluirá hasta noviembre. Tonantzin Zapata, RTV, más noticias.